Ustedes han trabajado juntos en varias teleseries, me viene a la mente la fiera, tú eras papá, tú eras la hija, ¿cómo era como papá este hombre? Ay, exquisito, pero era terrible la teleserie, porque no me comprendía. ¿Luis hacía el personaje de Chamorro ahí? Sí, Chamorro, yo era la blanquita Chamorro. Personaje inolvidable. Inolvidable. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Francisca, Luis? Es que va a tú. ¿Qué pasa? Cuéntanos un poquito, llévanos al set, ¿qué pasa? ¿Hay buena onda? Bueno, ella es muy dulce, aunque un poco nerviosa de repente. Estoy un poco nerviosa, es verdad. ¿En tu sueño estaba esto que te iba a ir tan bien que ibas a hacer Luis Alarcón reconocido en todo el país? De verdad, desahógate esta noche. No, 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 no estaba en mi sueño, yo pensaba llegar a ser, sabía que era un buen profesional, pero no pensé nunca que iba a tener el lugar que tengo actualmente. Me conformaba con tener un buen pasar y chao. Nada más. Sí, pero... Pero de pronto algo te va a impulsar. La vida aquí hizo otra cosa. ¿Cuál de todos los personajes que uno siempre... ¿Sabes por qué te digo cuando uno dice, ¿qué es lo que más le ha gustado de los programas que tú has hecho? Yo creo que cada uno es como un hijo, o sea, o lo adoptaste, ¿cierto? ¿Cuesta encontrar el personaje? Sí, un personaje que a mí me guste más que otro, que me salió mejor que otro, es muy difícil, es muy difícil, ¿no? Eso es casi como nombrar el mejor actor, ¿cuál es el mejor actor? Pero, ojo, al revés también, hay personajes que son difíciles de hacer por Francisca. Bueno, eso yo creo que es más fácil de determinar, que hay personajes que a uno a veces uno dice... A ver, ¿de la gitana te costó hacerlo o no? ¿O sí? No, lo gocé mucho. Es que también pasa lo que dice Lucho, que uno está en ese momento y se enamora del personaje y trata de hacerlo vivida a cabalidad, y uno está en eso. Entonces, ahí... Entiendes, y claro, y uno se enamora del personaje, y me ha pasado... Y en el momento, ese es el personaje que más te... Y claro, y más de otro. Ese es el personaje... Ahora, he tenido un personaje así que a mí no me gustó, que me... Extraño, me parece extraño, sí. ¿Cuál? Que el... ¿Cómo se llamaba? La noche del cobarde. Yo hacía el cobarde. Ya, no te... No, no, me gustó el personaje, lo odié todo el tiempo que le hice la teleserie. Y es terrible eso, sí. Uno lo supe. Y no podía... Y no lo pude, ¿cómo se llamaba? ¿Y tú querías que terminara luego? Sí, afortunadamente salió... Resultó ser el malo. Eso le dio un cierto interés al personaje. Claro. Oye, pero eso demuestra la calidad de tu vida también. ¿Ah? La... Digamos, el profesionalismo, porque... Ah, no, no. Lo sabes tú, pero el resto no se dio cuenta. Uno se las juega igual. No, uno se las juega igual. Oye... Pero por dentro es como la procesión, digamos. Claro, que hay veces que uno como que nos calce, como que te quedara apretado un traje, y sabés que te duele, y te duele, no sé. Luis, hace poco estuviste en Punta Arenas dando clases a personas mayores. ¿Cómo fue esa experiencia? Nunca es tarde para aprender nuevas disciplinas, ¿verdad? Sí, yo no hago clases precisamente, sino que hago charlas. Yo le llamo Tertulia, ¿entiendes tú? Porque converso con la gente, y hablo de cualquier tema, sobre todo de mí. O sea, de mi profesión, quiero decir. Entonces, pero a través de mi profesión conversamos de todos los temas, y estamos en este momento hablando de una recordación de nuestra memoria histórica. Ya. ¿No? Es que bonito lo que haces, me gusta, me gusta. Claro, entonces lo conversamos, y vamos recordando los mitos, las leyendas, las mentiras, los chistes, los personajes. Como un anecdotario. Muy bueno, Luis. ¿Se acuerdan que uno que pasaba por la calle tanto y no te... Ah, no, ese se llamaba... No, no, no se llamaba. O sea, hay una discusión, hay un diálogo riquísimo, y todo queda anotado. Hicimos, por ejemplo, un radioteatro. Eso lo podemos conversar después si quieres. Dije, esto es voluntario, pero podemos hacer un radioteatro, y yo me acuerdo cómo se hacía el radioteatro en aquella época, ¿cierto? Lo viviste, claro. En todos los... Ah, y eso de los ruidos. De todos los sonidos, y lo hicimos, y la gente se arrebió, y me agradeció muchísimo después darle que les haya dado la oportunidad de hacer algo que nunca habían hecho, que nunca pensaron que se iban a atrever a hacer, y otros que me decían que nunca había escuchado mi voz, ¿no?, porque lo grabamos, por supuesto. Claro. Claro, es lo que es. Entonces, es muy bonito el trabajo, muy bonito y muy útil, muy útil para las personas que están dentro de los cursos estos, y yo creo que para la historia también. Gracias. 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 Gracias.